En nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Gabinete Cultural Aragua, en este momento vamos a hacer la presentación del libro del joven Emilio Pino, quien desde muy temprana edad ha iniciado con la lectura. Le voy a hablar sobre Emilio, se llama Emilio José Pino Salinas, poeta y escritor, nació en Villa de Cura el 7 de enero de 1989, actualmente tiene 23 años, estudiante del décimo semestre de ingeniería aeronáutica en la UNEFA, militante revolucionario, miembro del JPCV de Zamora, miembro sembrador de la espiral Alí I, inició sus primeros pasos como poeta en la edad de 12 años en un concurso de cuentos del Colegio San Luis Rey. Participa en el primer festival de poesía joven cuando nombró la poesía quedando como representante del Estado Aragua en el año 2010 en las instalaciones del nuevo circo. Participación en la antología Más que Amor, Frenesí, textos diversos sobre el 27 y el 4 de febrero. Esto es una antología que se llama Más que Amor, Frenesí, son textos diversos sobre el 27 y el 4 de febrero, 27 de febrero de 1989 y 4 de febrero de 1992. Es destacar que forma parte de lo que es el Sistema Nacional de Imprentas y es una antología de diversos escritores, 54 escritores a nivel nacional por el Estado Aragua, se encuentran tres, entre ellos está mi persona y también representando el municipio de Zamora y esto es parte de lo que es el rescate de la memoria histórica, también como se viene haciendo ya en estos dos años de revolución, de lo que es la masificación del libro y de que las personas, la masificación del libro y de la importancia de la lectura. Entonces para mí es un honor participar en esta antología, donde se encuentran escritores también que son poco conocidos y que han publicado, de hecho esta es mi primera publicación en un libro y para mí es un honor que sea un libro de esta talla, de lo que representa a nivel nacional e internacional, porque por lo menos el 27 de febrero de 1989 se inicia la revolución, allí es donde se inician los movimientos sociales, donde las personas a nivel consciente entienden que el sistema capitalista es el que está derrotando, es el que está acabando con sus sueños. Entonces lo importante también es incentivar a más jóvenes a que se integren a este bonito oficio que es el oficio de la lectura y la escritura. El pueblo demolió la historia oficial a sus mentiras y barbaridades y nació una nueva historia, la que escribimos con sueños de patria, alzando banderas de pura libertad. El dolor nos hizo fuertes, hallaramientos, acaparamientos, paquetes económicos neoliberales, represiones, gorilas en el poder, escuelas sin futuro, los comités de los sin cupo universitarios y que daba muy poco espacio para soñar. Pero los terremotos sociales son reales, la ebullición o explosión popular son hechos inevitables, que sacuden la conciencia de los dormidos. 27 y 4 de un febrero rebelde, dos fechas que arden como el fuego, fuego que cada día revive el muro de la decadencia. Febrero en la memoria. Mis más cálidas felicitaciones al amigo Emilio José Pino Salinas, porque a través de la escritura es que podemos inmortalizar nuestras ideas y nuestros pensamientos y nuestra creatividad. Bendiciones, milagres de bendiciones para el futuro. Y yo pienso que yo te besas ahí. Que continúe... Letras... ¿Qué más escenario? ¿Qué más público merece? No, es suficiente. Dios te bendiga, mi tacho. Dios te bendiga. La patria necesita de esta revolución. Gracias. Mandarle un mensaje al comandante, aprovechar que también es un hombre consciente y que él sabe su papel histórico y por eso está en ese proceso de recuperación, de superación, de tratamiento y que él comprende el papel histórico que cumple dentro de la revolución bolivariana, que es el del liderazgo y el de llevarnos adelante en la construcción del socialismo. Y le decimos aquí que palante comandante también y que se recupere. ¡Gracias!